Hola bellos y bellas, estás en tu canal lectora angelical divina mi amor y traigo un nuevo interactivo que la pregunta es ¿con qué intenciones volvió? ¿ok? o ¿con qué intención me volvió a escribir mi persona de interés? mi exnovio, mi exnovia ¿ok? ¿viene realmente para quedarse? ¿para intentarlo nuevamente? ¿ok? ¿o para qué fin? ok, mi cielo pues iniciamos, tenemos tres opciones como siempre déjate guiar por tu intuición tenemos la opción número uno tenemos la opción número dos y finalmente mi cielo la opción número tres ¿con qué intenciones volvió? ¿con qué intenciones me volvió a escribir? ¿viene para quedarse realmente? ¿para intentarlo bien? ¿o qué intenciones? ¿ok? pues iniciamos con la opción número uno mi cielo dejando a un ladito las demás opciones como siempre entonces iniciamos opción número uno ¿con qué intenciones volvió a escribirme? ¿para qué volvió? ¿lo quiere intentar bien y bonito? ¿o qué intenciones volvió a escribirme? ¿no? 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 tristeza y demasiada melancolía es muy seguro que incluso se embriagó totalmente desde tu pérdida siente que ya te perdió no sabe cómo regresar o más bien es como como te escribió volvió a tu vida y no sabe cómo remediar esto prácticamente está en desesperación este chico esta chica literal por eso te escribió corazón porque se ha sentido fatal se ha sentido fatal tú eres su luz en su camino en su vida prácticamente aquí yo siento corazón que que sabe y reconoce que se portó muy mal contigo sabe y reconoce que que realmente fue muy mentiroso mentirosa y que te dejó a ti en la tristeza total no es por eso que regresa fíjate que yo siento que regresa su con una sintonía de que tuvo introspección de que tuvo meditación de que ya sintió lo que a ti te hizo pasar y entonces es como que a ti cuando te dejó tu ex novio ex ex novia fue como que no le importó y se sentía muy bien pero que ahora que pasó ya cambió la situación que ahora cuando tú a ti te iba mejor cuando tú ya estabas en una frecuencia vibratoria elevada ahora él o ella hasta ahorita está resintiendo esto hasta ahorita se dio de topes con la pared de que realmente estás muy triste sin ti están con mucha melancolía y meditó meditó respecto a lo que te hizo sentir meditó reflexionó se volvió quizás hasta más espiritual no si yo siento una situación así corazón y aparte de todo yo siento aquí que quiere venir por primera vez a verte con una verdad con más con más sinceridad total y absolutamente siento la energía corazón de que esta persona quiere iniciar algo nuevo uy sale el emperador quiere iniciar con mucha verdad con mucha sinceridad te quiere proponer nuevamente una relación de pareja una relación estable porque desea está deseando desde lo más profundo de su alma reconectarse contigo a ti te desean todos los ámbitos quiere como que eres su máximo su ilusión y hasta ahorita lo está admitiendo no le gustas muchísimo físicamente espiritualmente y si regresa este hombre esta mujer por amor ok su intención de que te escribió su intención de que volvió es porque realmente corazón viene para quedarse ok con mucha estabilidad en las de oro y en las de copas esta persona está deseando tener nuevamente una oportunidad en el amor pero una relación muy estable una relación total y absolutamente con estabilidad dejando atrás las dificultades las batallas y todo va a luchar por ti te añora con mucha fuerza es por eso que regresó porque ya entró en él o en ella como que dios la iluminación espiritual totalmente corazón es por eso que regresa con muchísima fuerza y aquí yo siento mi corazón que quiere quiere la ha llorado mucho por ti se siente mal no le gusta el reflejo que ve o el reflejo que fue en algún pasado esta persona contigo quiere remediarlo con total sinceridad con total honestidad te piensa muchísimo en las noches de día con total y demasiada fuerza queriendo la reconexión contigo tiene emociones por ti y y es por eso corazón que regresa ok este hombre esta mujer regresa para quedarse incluso en algunos casos se va a casar contigo ve una boda civil un matrimonio y totalmente quiere ya luchar con sus egos con sus demonios internos con todo lo que fue en algún momento quizás celoso o celosa o medio posesivo controlador controladora no quiere dejar de pelear con él mismo con ella misma quiere expresarse ya su corazón y su alma no de que fue muy muy este tajante o prepotente en algún punto pero llega esta conexión de nuevo corazón sabe que te dejó en el frío sabe que este hombre o esta mujer se fue totalmente sin decirte nada y aquí prácticamente se ve corazón que es alguien en donde en donde te quiere dar un mundo un mundo totalmente quiere que le des una oportunidad quiere de nuevo una relación bien sincera bien bonita y te encuentra como el futuro padre o la madre de sus hijos no te ve una mujer extraordinaria que no se va a perder esta oportunidad de luchar por ti y es por eso que regresa ustedes son además gemelas total y absolutamente ni cielo o no me acaban de decir ya más gemelas porque salió el emperador y la emperatriz si ya más gemelas corazón por eso quiere reconectarse contigo y van a luchar por ti así que qué bonito te mando besos y bendiciones mi cielo gracias pues pasamos mi amor a la opción número dos el este con qué intenciones volvió tu ex novio tu ex novio esa personita de interés para ti y con qué intenciones te volvió a escribir viene realmente para quedarse para intentarlo bien y bonito o solamente una falsa ilusión vamos a ver mi amor bien Ok, mi amor, iniciamos Bueno, prácticamente tiene mucha fatiga, muchísima pesadez Le está pesando demasiado emocionalmente, está cargando con una culpa, con una fricción, con cierto remordimiento Este hombre o esta mujer tiene tantas emociones que ya no puede más Lo venció totalmente, venció a su ego, todo el amor que tiene por ti Me están dando a entender aquí corazón, que viene con sinceridad, quiere una relación estable contigo Quiere ofrecerte ese amor tan estable que quizás en algún momento te prometió y nunca te cumplió Entonces en este momento yo siento corazón, que te viene a ofrecer con sinceridad algo En algún momento corazón, esta exnovia, esta exnovia sabe que te fue infiel Sabe que fue desleal, sabe que fue, que no fue sincero, que no fue sincera, que te mintió Que te causó mucho dolor, ok ¿Quieres remediarlo? Por supuesto que sí Siento yo aquí corazón, que le ha caído mucho la justicia divina a esta persona de interés contigo, no Y es por eso que te dice, vengo a remediar todo el daño que te hice Vienes sincero corazón, te piensa, te ama, este hombre o esta mujer te ama, ok Tu persona de interés te ama, quiere arreglar las cosas Eres su deseo, su ilusión de que nuevamente estés en su vida Quiere una nueva oportunidad contigo, pero haciendo ya las cosas bien Este chico, esta chica te va a prometer, ya no quiero ser infiel No te voy a volver a ser infiel, no te voy a volver a dañar Dame esa oportunidad porque voy a remediar las cosas Porque vas a ver un cambio en mí, ya cambié Ya cambié total y absolutamente, ¿no? Siento que viene preparado, preparada, literal, ahora sí Con todos los pantalones y con toda la falda para luchar por tu amor Este, tu personalita de interés, realmente yo siento aquí Que te hizo esperar demasiado Te hizo esperar demasiado, te daba largas Pero ya reconoció que tú eres el rey y la reina de su propio reino, de su mente Y es por eso que te dice a ti, ¿no? Yo quiero esta relación estable, quiero comenzar desde cero Como si nunca hubiera pasado esto entre tú y yo Conocernos nuevamente como si fuéramos personas desconocidas Como si fuéramos dos extraños El primer beso, la primera cita Todo como si fuera la primera vez, me dicen Entonces, corazón, aquí prácticamente viene con sinceridad Te va a hablar con sinceridad Te va a decir las cosas como son Por eso te vi un mensaje de texto, ¿ok? Te vi un mensaje de texto muy amoroso Empezó él o ella la conversación, por supuesto que sí Porque aquí prácticamente se ve que sabe que ha arruinado las cosas Sabe que te perdió por su falta de interés Por su infidelidad Sabe que te perdió por las mentiras Por las chismes o tragedias Que hizo este propio hombre, esta propia mujer, ¿no? Y yo siento que aquí prácticamente, corazón Es como que decir, ya mira, todo va a estar bien Yo te prometo que vengo súper cambiado, súper cambiada Y la justicia divina ya me hizo pagar El karma ya me hizo pagar mucho Reconozco que tú eres el amor de mi vida Reconozco que tú eres mi luz, mi estrella, mi sol Y prácticamente es eso, ¿no? De que ya pasó por la noche oscura del alma Y quiere recuperarte Pero con un amor sincero Con un amor estable Con un amor súper bonito Y súper sincero, guiado Obviamente por Dios Porque aquí se ve que es un amor divinamente guiado Y te dice Vamos a arrastrar ya las dificultades Aparte de que te piensa mucho sexualmente Este hombre o esta mujer Te piensa demasiado sexualmente No te ha podido olvidar físicamente Le atraes demasiado Pero eres su luz, ¿no? Eres su luz Y aquí lo que yo siento Es de que puede ser que tú tengas una controversia, ¿ok? Con este exnovio o esta exnovia Tú te pongas a la defensiva Como que es más que evidente Porque todo lo que te hizo sufrir Ya pasó por esto él o ella en este momento Y tú como que de repente Quedas pensando Me conviene, no me conviene Darle una segunda oportunidad Tú vas a estar en la defensiva Y eso está bien Y te lo respeto Va a llegar un punto, corazón En el que tú Es posible que le digas Las cosas como son ¿Ok? Que le digas Mira, es que tú me hiciste sentir Así y así y así Tú le vas a contar muchas cosas Y puede ser que sueltes Todo lo que no le dijiste En un tiempo Y digas Tú me trataste así Yo me sentí súper mal Con esta infidelidad Tú me tratabas así Era súper celosa Y demás Y teníamos muchos conflictos Y la galano Es como que le vas a reprochar Todo Pero justamente Todo lo que te hizo ver Y yo siento que tú Estás en esta sintonía De empoderamiento De ser un hombre Y una mujer Como que Como que ya de tu luz Como que tú ves Tu propia belleza Sabes lo que se perdió Este chico Esta chica Tú estás así como que Uh, ya no me engañas Ya sé tú cómo eres Pero créeme lo que sí Yo te digo que viene cambiado Es porque viene cambiado Totalmente Aparte siento la energía Corazón De que te va a demostrar Con hechos Con palabras Ok Totalmente mi amor Y yo siento aquí Una conexión de llamas gemelas Y es una conexión Bien fuerte de llamas gemelas Que este hombre Y esta mujer Te va a pensar mucho Pero mira A pesar de estas situaciones Yo siento que Algunos de mis amores De ustedes Los consultantes Eh Sabes que Yo siento que Ya lo puedes regresar Con este hombre Con esta mujer A pesar de que Hay mucha conexión Yo siento que Veo tu empoderamiento Ok Veo tu empoderamiento Como hombre Como mujer Que tú ya sabes Lo que quieres Lo que vales Y vas a decir Por mucho que sea Mi llama gemela Eh No le creo No le creo Y está bien corazón Lo que tú opines Lo que tú pienses Siento que algunos Se van de esta conexión Siento que tú sabes Que te hirió demasiado Que no es el tiempo No es el tiempo Para la reconexión Para algunos Sabes que no es El tiempo Sabes que vino De manera muy deprisa Este chico Y de repente Tú te vas a sentir Muy angustiada El que no sabes Qué hacer No sé qué decisión Tomar De repente Te puedes sentir Con arrepentimiento Si tú no tomas La oportunidad Te puedes sentir Como que con mucho Dolor todavía Sobre esto Entonces tú tienes Que sanarlo Prácticamente Debes de sanar Si yo siento Que tú vas a decir Ahorita Mira Sinceramente Yo no quiero Una relación Seria contigo Ahorita me siento En imposibilidad Nuevamente De abrir mi corazón Hacia ti Porque me heriste Demasiado Porque pasé Noches Llorando por ti Con mucho Desasosiego Con mucha Intranquilidad Me produciste Muchísima Ansiedad Y yo siento Que tú le vas A poner un alto De dame paciencia O espérame Así como yo te esperé Ahora tú espérame Porque no estoy decidida O no estoy decidido Para andar contigo Tengo imposibilidad Para abrir mis emociones Por ti Y este Y pues ni modo Es lo que hay ¿No? Entonces yo siento Que aquí Las situaciones De que este hombre O esta mujer Te va a esperar Va a decir Ok Yo te doy tu tiempo Te doy tu espacio Y claramente se ve Que en algún punto Corazón Ustedes vuelven A reiniciar Esto con mucha sinceridad Porque descubres Que todavía tienes Amor por él O por ella Y prácticamente Aquí yo siento Que Dios Y tu ángel De la guarda Te va a guiar Para el entendimiento Para la claridad Corazón Y vas a obtener Claridad y entendimiento Y vas a poder perdonar Desde cero A este hombre A esta mujer Y pues bueno Aquí prácticamente Yo siento Que ustedes vuelven A unirse Vuelven a unirse Por supuesto Que si con mucha fuerza Porque se piensan Porque se van a extrañar Y este es un amor De almas O llamas gemelas Corazón Que es muy difícil De olvidar Entonces por eso Yo siento aquí Que totalmente Vuelven a iniciar Esta relación Se reconectan Y es muy posible Que tengan hijos Que tengan una familia O una relación Super estable Ya dejándose De las dificultades Y dejándose De todo esto Ok mi amor De este trago amargo De este amor Tan agridulce Que vivieron Y por supuesto Corazón Que regresan Te mando besos Y bendiciones Gracias Pues bueno Mi cielo Pasamos a la opción Número 3 Y vamos a ver Corazón Con qué intenciones Volvió tu exnovio Tu exnovia Tu personita De interés Por qué Te volvió a escribir Con qué intención Te volvió a escribir Si volverá Si volverá Viene para quedarse O con qué intención Vamos a ver Todo eso Ok mi cielo Opción número 3 Te volvió a escribir ok iniciamos mi amor bueno prácticamente fíjate que estoy sintiendo aquí que viene con mucha decisión viene con mucha decisión por supuesto que si porque mira de antemano tiene emociones por ti esta persona tiene emociones por ti tiene sentimientos por ti sin embargo aquí lo que yo puedo ver es que este hombre y esta mujer de todos modos no se quiere sentir vulnerable no se quiere sentir vulnerable ante ti y viene como que de una manera un tanto propotente un tanto como que yo sé que tú vas a regresar conmigo en cualquier momento no me gusta su forma en que viene porque la intención en vez de que sea algo bonito algo dulce a pesar de que tiene sentimientos por ti su tempre su sembranza es como decir yo sé que en cualquier momento tú regresas conmigo y que yo tengo las herramientas para que tú regreses hacia mí ahora que es lo que yo siento que este hombre por mucho este hombre o esta mujer por muchas emociones que tenga contigo mi amor el 8 de espadas me está dando a entender que no quiere una relación seria no se quiere comprometer contigo no quiere una relación estable porque su punto de vista es de que te va a ofrecer algo o más bien te va a proponer algo pero no una relación estable porque aquí lo que yo estoy sintiendo es de que este chico o esta chica literal es como que tiene imposibilidad para volver a amarte pero regresa quizás por conveniencia regresa quizás por un interés o una situación así entonces yo siento prácticamente que es como como si te ofrece una oportunidad no así como una oportunidad de estar tú y yo juntos una oportunidad que es casi casi no te puedes perder esta oportunidad sin embargo es lo que diría no te puedes perder no como te vas a perder no mi cuerpo mi carne mi forma de ser y demás no si siento que todavía viene un poquito como con mucho ego si no es que con mucho no y aquí corazón mira yo siento que este hombre o esta mujer va a querer permanecer soltero o soltera ok va a querer permanecer soltero o soltera proponiéndote algo aquí yo siento claramente corazón que es muy seguro que te proponga pues literal un encuentro sexual pasional que te empiece a enviar textos así ya muy pasionales y de repente fotos muy sexuales y demás no entonces yo siento que este hombre o esta mujer de tu persona de interés es como que un tanto egoísta así porque ni siquiera te quiere soltar pero ni siquiera te quiere tener entonces que pasa aquí que te va a confundir aquí lo que yo siento corazón es que es muy inmaduro inmaduro emocionalmente si prácticamente se ve que quiere un encuentro sexual incluso viene con un secreto oculto ojo no porque esta personita se ve que es muy posible que ya esté en una relación con alguien más no te lo va a decir por supuesto que no no te va a decir que ya está en una relación con alguien más viene muy calladito calladita de que está con alguien más ¿por qué? porque te quiere sacar si su intención es proponerte una relación sexual viene con un siete de espadas ¿qué vemos aquí? con el caballero de oros junto con el siete de espadas y la reina de bastos es que su intención es tener un encuentro sexual contigo serle infiel a la persona con la que está en este momento serle infiel contigo que tú pases a ser su amante una situación así y pues eso no se vale porque viene con mentira ¿no? y te va a decir oye y te va a hablar bonito y te va a echar mucho verbo pero ¿qué crees? aquí te dicen que lo que inicia termina ¿eh? así como este hombre esta mujer entra en tu vida y te escribió y puedes tener o no un encuentro sexual es bajo tu libre albedrío corazón prácticamente se ve que este hombre o esta mujer se va de nuevo en tu vida porque está el seis de espadas junto con el loco así como viene que quiere una aventura sexual se vuelve a ir se vuelve a reír de ti literal porque es muy burlón o muy burlona de ah no que no no que no querías no que no probabas nuevamente de esto y no me gusta no me gusta corazón porque juega con tus emociones juega con tus sentimientos porque tú si te enamoraste y puede ser que tú tengas un apego muy fuerte emocional con este hombre pero literal marca muchísimo el sol al inversa el sol al inversa significa que te viene a traer infelicidad ok te viene a traer infelicidad no se va a decidir por ti te puede dejar embarazada tú puedes dejar embarazada esta chica mucho ojo con eso y pues prácticamente yo siento que aquí corazón es tu relación kármica es tu relación kármica total y absolutamente que vemos manipulación vemos chantajismo vemos celos vemos que es como que muy yo yo que nada más piensa por él y por ella y nada más y que no le interesa no le interesa literal ser así es alguien que juega con su atractivo con su atractivo físico con su atractivo sexual porque sabe que todavía a ti te gusta demasiado pero viene a traer simplemente deslealtad desunión viene a traer a tu vida pues conflictos otra vez internos te puede forzar incluso en el momento que tú veas a este hombre a tener un encuentro sexual ojo con eso porque es muy abusivo muy abusiva de repente mucha manipulación aquí de por medio y prácticamente este hombre te va a jugar y perjudicar que quiere una relación estable contigo pero no es cierto lo único que quiere es tener un encuentro sexual este chico ya anda con alguien más esta chica anda con alguien más y pues prácticamente quiere nada más eso corazón y entonces regresa por eso y nada más entonces yo siento que aquí es como que tu reflejo como que tu espejo esta relación kármica ojo con esto prácticamente yo siento que tú no puedes olvidarle para nada corazón tú le piensas con mucha fuerza pero sabes que también te hace mal sí y así como entra pues bueno corazón puedes incluso pues tú ser por mucho tiempo incluso el amante o el amante de este de tu expareja o de tu ex esposo o ex esposa sí porque es muy seguro que tú caigas en la tentación mi vida y prácticamente a ti te mueve mucho quizás esta atracción sexual que tienes por él o por ella pero sabes que en algún punto corazón pues bueno siento que en algún punto puede cambiar esto puede cambiar esto de repente a tener más encuentros y más encuentros y pienses tú que se va a enamorar este hombre o esta mujer de ti pero no la realidad es de que te va a dejar con el alma destrozada por eso vemos el tres de espadas junto con el as de espadas no solamente viene por cuestión sexual y pues bueno corazón eso te lo dejo en tus manos te mando besos y bendiciones mi vida gracias